Juan Pablo Guanipa, uno de los falsarios y muderos amarillos más descarados que ha tenido Venezuela, es uno de los personajes destacados de la oposición falsaria y prostibularia. Conocido popularmente por su remoquete de tequeño crudo, suele venderse como justiciero aunque desde siempre ha formado parte de la estructura del sistema chavista. El objetivo está claro, el objetivo es sacar pa'l carajo a Nicolás Maduro. Ese es el objetivo. Y a todos los malandros que lo acompañan, a todos sus cómplices, sacarlos y lograr que este país se oxigene, que este país sienta que puede luchar por oportunidades y para seguir adelante. Así que lo que ese comando unificado tiene que hacer es generar acciones día tras día que vayan constituyendo mecanismos de presión para lograr que cambie Venezuela, para lograr que nuestro país se reencuentre con la democracia, con la libertad y con las oportunidades. Así que en nombre, no solo de Primer Justicia, de todos los partidos políticos, en nombre también de toda la sociedad civil, nosotros venimos a respaldar la aprobación de ese pliego nacional de conflicto. Y queremos decirle al pueblo de Caracas, de Miranda, de Venezuela entera, que nosotros no vamos a ceder absolutamente en nada que no sea sacar a Nicolás Maduro de la presidencia que usurpa. Bienvenidos a otra entrega de expedientes del chavismo en pastillas de memoria. Hoy, Juan Pablo Guanipa, el falsario amarillo. El señor Jordao Cabello es un bandido, es una rata, es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la fiscalía. Todos ladrones, que los sacó el comandante por ladrones, y se robaron todos los reales que pudieron de venezolana televisión. De una cochinera, donde habían nueve cochinos, bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país, tendría una fortuna de más de cuatro. Ni se leja más títere ni muñeco de nadie, solo de Silvia, muñeco de Silvia. El muñequito de Silvia. Sabemos que en la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa. La existencia de un tumor abscesado, con presencia de células cancerígenas. Juan Pablo Guanipa nació el 20 de diciembre de 1964. Es coordinador regional del Partido Político Primero Justicia, y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Rafael Belloso Chacín. De acuerdo con su cuenta personal en Facebook, es abogado egresado de la Universidad del Zulia en el año 1990. Realizó el cuarto curso internacional de alta dirección, ofrecido por el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales en Caracas. Asimismo, participó en el programa de liderazgo auspiciado por el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales en Washington, D.C., Estados Unidos de América, y dice tener además un magíster en gerencia pública en la Universidad del Zulia. Fue diputado en la Asamblea Legislativa del Estado Zulia en 1994. Esto cuando era secretario juvenil del Partido Copey en Maracaibo, partido con el cual aspiró al Congreso de la República en las elecciones del año 98, pero no logró la curul al ser desplazado en la lista por el para entonces desconocido caraqueño perdido en Maracaibo, Enrique Capriles Radonsky. Posteriormente, ya en Primero Justicia, asumiría el cargo de concejal del municipio de Maracaibo. Según la página oficial del Seguro Social, cotiza para la Universidad del Zulia desde el año 2012. En diciembre de 2015 fue electo diputado a la Asamblea Nacional. Ejerció la primera vicepresidencia del Poder Legislativo desde el 5 de enero de 2020 hasta el 5 de enero de 2021. El 15 de octubre de 2017, tras las elecciones regionales que el sistema chavista realizara, fue electo, entre comillas, gobernador del Zulia, declarado ganador con el 51% de los votos. A pesar de haber derrotado a su contendor chavista, Francisco Arias Cárdenas, decidió no juramentarse como gobernador, pues declaraba a la Asamblea Nacional Constituyente como irrita e inconstitucional al haber sido convocada por Nicolás Maduro. Nos asustaban con el expediente de que teníamos que juramentarnos ante la Asamblea Nacional Constituyente y eso nunca se cristalizó, nunca se concretó desde la Constituyente una decisión firme para que nosotros tuviéramos que juramentarnos ante ese cuerpo írrito, ilegítimo, inconstitucional. No fue sino hasta el pasado jueves, 18 de octubre, cuando hubo una decisión según la cual los consejos legislativos, después de que habían pasado cinco días del proceso electoral, supuestamente no podían juramentar a los gobernadores electos hasta tanto fueran juramentados por la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es la realidad de lo que ha pasado hasta el día de hoy. Y yo quiero informar al pueblo zuliano, quiero informar al pueblo venezolano, que por coherencia, por dignidad, por amor al Zulia, por amor a Venezuela, porque estamos en una búsqueda, en una lucha para conseguir la democracia y para conseguir la libertad, Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del Estado Zulia, no se somete a la juramentación a la que nos quieren obligar vía chantaje ante la Asamblea Nacional Constituyente ni ante su directiva. Lo decimos con orgullo patrio, lo decimos con la convicción de quien está haciendo lo correcto y además exigimos al Consejo Legislativo del Estado Zulia que respete la voluntad del pueblo zuliano y que proceda inmediatamente a la juramentación del gobernador electo del Zulia, que es Juan Pablo Guanipa. Debemos unirnos en una sola lucha. Yo les dije que llegaría la gobernación del Zulia no para arrodillarme ante ningún poder que no representa absolutamente nada, que ha sido fraudulento. Yo les dije, voy a la gobernación del Estado Zulia para defender al Estado Zulia, para defender la regionalización, para defender la descentralización, para defender la transferencia de competencias hacia estados y municipios. Así que ustedes me escogieron de forma legal y legítima para asumir la conducción del Estado Zulia. Y eso estoy haciendo. Estoy con toda responsabilidad cumpliendo con el mandato del pueblo del Zulia y estoy diciéndole a toda Venezuela que tenemos una luz de esperanza, que tenemos una luz de ilusión, que no seguimos nunca en nuestro esfuerzo por construir un país mucho mejor y por construir una Venezuela para todos por igual. No nos vamos a arrodillar y el pueblo del Zulia no se va a arrodillar. Solo obedecemos la Constitución, solo obedecemos la ley que claramente establece cuáles son los procedimientos para la juramentación y la toma de posesión de los gobernadores de Estado. Posterior a este evento, el otro falsario del sistema chavista Manuel Rosales se postuló como candidato a la gobernación, cargo que posteriormente le fue adjudicado por el CNE chavista. El 25 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo del Gobierno de Maduro ordenó el enjuiciamiento de Guanipa. De acuerdo con la sentencia, el diputado estaba siendo acusado de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia de las leyes y a la ley del odio. Hoy, nuevamente, la dictadura muestra su rostro cobarde. Nos comprometimos a luchar contra cualquier adversidad, a superar cualquier sacrificio para lograr la liberación de Venezuela. Y es lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo en el Zulia, lo estamos haciendo en toda Venezuela. En el Zulia estamos acompañando a la gente en la tragedia que estamos viviendo los zulianos. Pero además, estamos constituyendo redes de defensa al ciudadano. Estamos acompañando a los niños. Ya hemos entregado 12 comedores que todos los días proveen alimentación a niños de escasos recursos. Pero nosotros tenemos que seguir adelante y tenemos que luchar hasta lograr que esa liberación de Venezuela sea una realidad. Esta decisión de un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, que para nosotros no existe, acompañada por una Asamblea Nacional Constituyente, que es una farsa, que hemos desconocido y que nos jactamos de no habernos arrodillado ante ella, es una decisión híbrida que no tiene ningún sentido. Por eso hoy se justifica más que salgamos a la calle. Se justifica más que sigamos luchando para liberar a Venezuela. Tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo, Guanipa se sumió a la lista de supuestos parlamentarios en la clandestinidad, desde donde decía seguir luchando contra el chavismo y siempre llamando a la gente a hacer carne de cañón en las calles. Queridos amigos de Venezuela y particularmente nuestro Estado Zulia, como ustedes saben, nosotros seguimos en la clandestinidad. Esta dictadura cobarde ha tomado la decisión de acusarnos por ocho delitos, uno de los cuales está contemplado en la ley contra el terrorismo. Nuestra respuesta, seguir adelante, seguir luchando por la libertad de Venezuela. Por eso quiero invitarlos para que este día viernes, primero de noviembre, a las cuatro de la tarde, en las parroquias del Estado Zulia, vamos a organizar asambleas para seguir organizando las redes en defensa del zuliano, para seguir preparando protesta que es constitucional y además para realizar problemas como el de la electricidad que tenemos que buscarle solución, pero sin que haya corrupción y sin que haya participación de esta dictadura. Quiero que sepan que nuestra lucha sigue, que es irrenunciable, que seguimos adelante, que es una lucha de vida, que queremos al Zulia y queremos a Venezuela. Libres. Este falsario, canalle y mentiroso, fue indultado por el chavismo en agosto de 2020 y en la actualidad se sigue prestando como participante en las farsas electorales del sistema criminal chavista como supuesto luchador por la democracia. ¿Y hacia dónde tenemos que ir? En Venezuela se está instaurando una dictadura y el pueblo de Venezuela tiene la obligación de luchar para vencer a ese engendro de dictadura que quiere acabar con Venezuela y que quiere acabar con sus valores, que quiere acabar con sus principios, que quiere acabar con su presente, que quiere acabar con su futuro. Y este es un pueblo noble, este es un pueblo digno, este es un pueblo que no se arrodilla, este es un pueblo que se levanta, este es un pueblo que le dio la libertad a lo que hoy son seis naciones del mundo y tenemos que buscar en la esencia de los libertadores la lucha, la necesidad de salir adelante para que este país pueda reencontrarse con la democracia y con la libertad. Por esa razón, hoy por hoy, nunca podemos perder el foco en Venezuela. Está pasando algo sumamente grave en el país y frente a eso los demócratas de Venezuela tenemos que estar claros en qué es lo que está pasando y si estamos claros en qué está pasando y tenemos claro nuestro foco, las decisiones se hacen cada vez más llevaderas, las decisiones se hacen más adecuadas. En noviembre del 2022 dio a conocer su aspiración a ser candidato del Partido Primero Inmundicia a las primarias. ...con la fuerza de un pueblo que es digno y que ha demostrado que no acepta bajo ningún concepto mantenerse en dictadura. El pueblo de Venezuela está pasando por momentos difíciles, momentos complejos y en estos momentos es muy necesaria la unidad y la mejor forma de garantizar la unidad es que democráticamente elijamos al candidato presidencial. En nuestro caso comienza un trabajo dentro de mi organización, dentro de mi familia política que es Primero Justicia. Le ofrecemos a Primero Justicia nuestro nombre para abanderar a nuestro movimiento para las elecciones primarias. Luego aspiramos ganar las elecciones primarias y después enfrentar a Nicolás Maduro. Y cuando eso suceda, que Venezuela pueda gritar democracia, que Venezuela pueda gritar libertad, pero que también pueda gritar bienestar, calidad de vida, servicios públicos, que pueda echar hacia adelante, que la familia venezolana se reunifique, que podamos tener en Venezuela a toda nuestra gente y que toda nuestra gente sienta que tiene oportunidades para estudiar, para trabajar, para emprender y para echar hacia adelante en la vida. Así que nuestro llamado es el llamado a la esperanza, es el llamado a la ilusión. En un momento tan difícil como el que vivimos, tenemos que llenarnos de fuerza, de energía, de valores y de principios hasta lograr que Venezuela salga de esta situación. Guanipa, tequeño crudo, tequeñón. Aunque hoy seas un criminal prestado al sistema, algún día, a ti también te llegará la justicia y pagarás lo que te toca por ser parte de la estructura criminal politiquera que ayudó a acabar con Venezuela.